hola que tal estamos de vuelta en the rail valley habíamos vuelto aquí a la acería trayendo un cargamento de hierro desde la mina del oeste la última ubicación que nos faltaba por visitar y bueno queríamos jubilar ya la locomotora de vapor y ponernos con la potente un motor diesel pero hemos visto que aquí en la acería no está esta locomotora que nosotros queríamos así que nos llevaremos algún contrato hacia el puerto que seguro que allí o confiamos en que esté esta locomotora y así pues nos cambiamos volvemos al motor diesel y lo primero que haremos a ver es que está anocheciendo entonces estoy pensando a ver que acoplamos ya el furgón de cola a unos vagones para poder salir hacia el puerto dejadme ver qué contrato es para elegir el correcto vale sal acabado en 12 de acuerdo pues lo que podemos hacer es repostar la locomotora de vapor o estoy pensando que podemos irnos a dormir dejar que pase la noche repostar por la mañana y salir hacia el puerto con buena luz lo que pasa es que si me pongo a dormir no sé si me dará para llegar hasta los 6 y 26 creo que ya habrá luz a esta hora así que venga nos echaremos una buena dormida vale parece que sí que la cosa ha ido bien aunque hay previsión de mucha lluvia aunque bueno la ruta hacia el puerto es bastante sencilla está de aquí también podríamos ir por aquí pero por aquí se pierde bastante más tiempo y no estamos para tonterías así que vamos a ponernos bueno decía que había previsión de lluvia pero yo aquí no veo ni una nube en el cielo aquí tenemos nuestra locomotora a ver voy voy a revisar cómo vamos de combustible carbón no necesitamos repostar aguas y necesitamos vale abrimos las válvulas vale me he caído a ver tenemos carbón suficiente para llegar hasta el puerto sin problemas así que la idea será repostar cuando lleguemos allí para ya jubilar la locomotora veo que de agua tampoco vamos mal pero ya que vamos a repostar vale quito el freno de mano y nos moveremos un poco hacia adelante para situarnos justo debajo de esta torreta de agua a ver tengo que moverme no al revés pues si llevamos más vacíos de lo que me pensaba perfecto a ver aquí nos va cuesta un poco de subir aquí ahora vamos a cerrar esto y lo dicho vamos a buscar los vagones que nos vamos a llevar vamos vale vamos marcha atrás para salir de estas vías de la acería enlazar con la principal e ir a la playa P, que es donde está nuestro convoy ok, marcha adelante y aquí tenemos que pasar por la vía central, así que esta aguja hay que cambiarla y esta ya está correcta lógicamente tenemos que cruzarnos toda la playa para poder dar marcha atrás y acoplar los vagones a la parte trasera de la locomotora porque si no, nos sería un poco difícil de conducir en la acería ¿nu? que no se sienten en la acería y la acería que no es Gracias por ver el video. Ok, pues llegamos por fin al final. Veamos, nuestro tren está en la vía 2, por lo tanto, este tiene que venir así. Este es para ir a la 4, por lo tanto, está bien. Este es para la 3, así que tiene que ir así. Y ese es para la 2 o la 1, así que hacia la izquierda para ir a la vía 2, que es la que necesitamos nosotros. Pues vamos allá, marcha atrás. Vale, un poquito, un poquito más de mar. Vale, pasamos la vía 3. Y entramos en la vía 2. ¡Shh! 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 Vale, hemos hecho contacto. Pongo aquí los frenos de mano y vamos a buscar el contrato y a validarlo para poder empezar esta misión de transporte de raíles de ferrocarril hacia el puerto para su exportación. No recuerdo si el furgón de cola. No recuerdo si el furgón de cola le pusimos el freno de mano. Bueno, ahora lo veremos. Vamos a ver si hay que pasar lista de los vagones a ver que esté todo correcto. A ver, hemos dicho que era el contrato este, el que acababa en 12. Vale, salida de la vía 2, obviamente. Y entrega en la vía 9. Muy bien, un contrato sencillito. Así que vamos a pasar lista. Que esté todo en su sitio. A ver, el freno de mano... No está puesto aquí, correcto. Aquí esto está enganchado. Aprovecho y quito este freno de mano. Bueno, por eso lo he puesto antes al principio. Para así no tener que preocuparme de este. Vale, vagón 483 con raíles. Vale, acoplado 118. 759. 807. 255. 982. 318. 406. Y... 022. Muy bien, pues está todo correcto. Hacemos el enganche. Quitamos el freno. Hacemos el enganche. Quitamos el freno. de la locomotora y podemos irnos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues estamos en ruta hacia el puerto. Lo dicho, no debería ser una traviesa demasiado difícil. Una travesía, mejor dicho. Creo que el único trozo complicado es esta subida que estamos haciendo. Ahora, ya que después debería ser llano y en bajada. Se nota que la locomotora está empezando a sufrir para arrastrar el peso. Por eso tenemos que poner marchas más cortas. Pero no es ni de lejos la subida más complicada. Y nosotros tampoco llevamos tanto peso como para tener promedios. Desfío hacia la izquierda, recto. No. 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 Hay que volver a recuperar la presión en la caldera. Le hemos metido mucha caña. Aquí también nos vamos a la izquierda. Hemos pasado por estos dos. Así que ahora tenemos este tramo recto, estas curvas y después toda la bajada. Y parece que ahora sí están llegando las nubes con Yuya. Si, ya se ven rayos. Venga, vamos a darle caña. Este es el último viaje de la locomotora. Ya. 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 Dejo de antelerar, que no quiero que nos estrellemos. Ok, seguimos en velocidad 8 de límite, aunque ahora me parece que ya no necesitamos acelerar más, porque con este impulso llegaremos hasta la bajada, hacia el puerto. Gracias por ver el video. Ok, aquí está el anuncio de este cambio de agua. Ok, tenemos que ir por la derecha. En principio debería estar bien colocado. Ok, por la derecha. Ok, vamos a ver por qué empieza ahora la bajada. Así que vamos a ir aplicando un poco de freno. Ok, vamos a ir aplicando un poco de freno. Ok, hemos frenado bastante para pasar por este tramo de velocidad 40. A ver, puedo liberar un poquito más de freno. Pero dejo algo de freno puesto. Ah, bueno, aquí me dice que es trayecto plano, así que vamos a quitar. Ah, vale, no veía aparecer el furgón de cola. Digo, a ver si le ha pasado algo. Creo que he frenado un poco demasiado. Por eso le doy un acelerón para que suba algo en la velocidad. En la velocidad 5 estamos dentro de los límites. Ok, vamos a ir aplicando un poco más de freno. Parece que estamos en bajada otra vez. Está aumentando la velocidad. Vale, hemos pisado otra vez el freno fuerte para hacer esta curva y no caer por el precipicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a la izquierda. Arrojando el límite. Parece que hay un tren muy interesante de tanques en la base militar que estaré encantado de hacer. ¡Guau! Es enorme. Enorme ese contrato. Bueno, ese convoy. Estoy frenando demasiado. Me he distraído mirando ese pedazo. Vale, y aquí no podemos distraernos porque estamos en bajada en una curva... ...de velocidad 40. Vale, a ver. Tampoco nos flipemos con la frenada. Vale. 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 Y bueno, pronto sabremos si la locomotora que buscamos está aquí. En principio creo que todas las veces que hemos venido al puerto... ...pues estaba la locomotora... ...grande diésel. Así que sería una putada que no estuviera precisamente ahora que venimos a por ella. Vamos a ver un poquito más del freno. El desvío está puesto hacia la izquierda. Correcto. Muy bien, pues ahora... ...directos a la vía E9. Vale, velocidad correcta. Tendremos que venir a repostar la locomotora para poder pagar la licencia... ...la licencia de la nueva locomotora, por ejemplo. ...a ver... ...sí, sí que hay una... ...caramba, hay... ...menos la locomotora de vapor pequeña... ...hay todas las demás... ...porque la diésel pequeña está en una vía muerta por ahí... ...tenemos las... ...dos diésel medianas... ...la... ...diésel grande... ...y mira, si esta de vapor fuera la pequeña, nosotros aparcaríamos... ...esta grande... ...al lado... ...y estaría la colección completa... ...a ver si activamos bien de agua... ...lo que comentaba... ...la diésel pequeña... ...la diésel pequeña... ...y vamos a ver qué misiones tendremos para hacer aquí en el puerto... ...con nuestra nueva locomotora... ...a ver... ...esto está para ir a la central... ...queremos desviarnos... ...a la derecha... ...este es para la vía 7... ...la 8... ...y la 9... ...creo que las agujas... ...están bien colocadas... ...más colocadas... ...más colocadas... ...más colocadas... Perfecto, giramos en la vía 9, que además es la que está vacía para recibir nuestro tren. La vía 9, que además es la que está vacía. Un poco de patinaje en las ruedas, pero no pasa nada. Vale, aquí está todo ok. Pondré un freno de mano aquí, que no sea que se me olvide. Y apagamos la locomotora y podemos ir a cobrar. Y ya en el próximo vídeo hacemos el cambio de locomotora. Y bueno, podemos a lo mejor ponernos con algún contrato de los que hay aquí en el puerto. Muy bien, pues salgamos de aquí. Vamos a ver. 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 Mira que bien se ven las gotas de agua. como golpean en el pavimento. A ver la estación que está a tomar por saco. Vamos a ver. 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 Ok, pues aquí estamos Y cobramos A ver qué contratos hay para hacer Bueno, este es el que acabamos de traer Descargar Ah, no Descargar alcohol Entregar gasolina en la ciudad Más de la ciudad Oxígeno criogénico en la acería Argón en la acería Es una pena que ya hemos estado allí Uh, pues mira, hay muchos contratos para llevar a la ciudad Tal vez A ver, 400 Mira, pues estos tres se podrían hacer Y nos cobrarán una pasta Bueno, cobraremos una pasta, quiero decir Nitrógeno, contenedores vacíos Entregar ammoníaco Vale, pues parece que los contratos más interesantes son para ir a la ciudad Así que bueno, no sería un mal Un mal comienzo para probar la nueva locomotora A ver, no sé si aquí me habré comido alguno de los que hay por aquí Hacería, hacería Ok, pues haremos algún A ver, este para descargar y apartar metano Este a lo mejor puede estar bien Es un tren muy largo Este de aquí Bueno, ya hemos hecho alguna vez Los coches Vale, se parece que el único contrato así de maniobras Interesante Es este de aquí Ok, pues bastante bien Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo vídeo Pues vamos a repostar la locomotora de vapor Y vamos a comprar la licencia de la nueva De la nueva diesel Y también tendríamos que pasarnos por la base militar A ver qué es ese Qué es ese tren de tanques que hemos visto ahí Seguramente será para descargarlos Así que No creo que sea para llevarlos a la base militar Pero bueno, si es para llevarlos a la base militar Entonces tendremos que pensar Tendremos que decidir Si hacer estos tres Que tienen muy buena pinta O hacer el de los tanques Que también También tiene su aquel Pero bueno, esto lo deciremos en los próximos vídeos Así que lo dejamos aquí Y hasta pronto